Bienvenidos a un video más de 90 más 1, esta vez reaccionando al partido de América contra Necaxa, esta vez no pudimos ir al estadio Checo. Sí, ahora sí que hay semáforo naranja en la Ciudad de México, además de que no tuvimos ningún patrocinador. No, y ya llegamos a la meta de likes. Pero bueno, a ver si en próximos partidos sí estaremos llegando, seguramente alguno sí llegaremos. Porque el próximo partido que es contra Cruz Azul ya tenemos los boletos y ojalá que haya buen ambiente. Así es. Y bueno, el partido, llegamos un poquito tarde, unos minutitos tarde, el partido ya comenzó, va 0-0, pero con la novedad de que efectivamente sí debutó Formiliano, acaba de llegar hace unos días, hace como una semana más o menos, y ya debutó y está en la central junto con Oliveros. Qué raro, porque su posición natural es como lateral. Y por la lateral está Idequel y Julio González, ¿no? Sí, ahora sí que hubieron varios cambios respecto a la plantilla de la semana pasada. Incluso en el medio campo ya tenemos a Loso González. Y pues bueno, a ver qué tal... Y tenemos a Escobosa y a Medina por los extremos. Y de delanteros centrales ahí plantados entre los centrales del América está Sepúlveda y Aguirre. Qué raro que Mauro Quiroga no esté de titular, pero bueno, le estará ya ganando la titularidad yo creo Rodrigo Aguirre. Pero bueno, vamos a ver qué tal está el partido. Por el momento creo que está un poco parejo, pero aquí le vamos a estar reaccionando a los mejores jugadores. Los cambios le cayeron bien al Necaxa porque están jugando un poco mejor, por lo menos la media se ve más ordenada. Y en estos 30 minutos del partido ya han tenido jugadas importantes de gol gracias a Sepúlveda. Entonces, ¿pinta bien este partido para el Necaxa? Ojalá se pueda sumar. Nada que ver con el partido pasado, aunque todavía ni siquiera se acaba el primer tiempo, pero bueno, esperemos que mantengan este ritmo durante todo el partido. ¡Gracias! 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 Gol de la América ¡Ay, Julio! ¿De quién fue? ¿De Salvador Reyes? Sí, sí, de Chava Reyes Y el error parece ser que fue de Julio González, ¿verdad? Pues era su marca y se le escapó por la banda, mandó el centro Y también, no sé si por ahí fue error de algún central El Necaxa estaba jugando muy bien, estaba jugando mejor que la América Aunque bien es cierto que seguramente la posición estaba muy pareja Pero el Necaxa dominando el encuentro había tenido las llegadas de peligro Y cayó el gol de la América Si no hubiera acabado en gol, iba a terminar siendo penal Y bueno, nos vamos al medio tiempo Y la América va ganando por la mínima diferencia Pero por el trámite del partido, pues da como la impresión Con Julio González en la lateral derecha Que ahorita justo nos estábamos acordando de Brian Bekeles Cuando éramos felices y no lo sabíamos Y pues bueno, el América ya va ganando 1-0 Ellos sí supieron aprovechar literalmente la única oportunidad que tuvieron Y ya esto está 1-0 Pero bueno, lo que sí es que Memo Vázquez a diferencia de torneos pasados Si tiene donde echar mano Hay bastante de donde elegir en la banca A diferencia del torneo pasado que no había absolutamente nada que hacer en la banca Volteaba si no había quien meter Pero bueno, esperemos que los cambios resulten Y a ver qué tal está el segundo tiempo Ojalá y que esté más emocionante La Uy ¿Quién fue wey? La atacó Memo Choa Digo, ¿cuál Memo Choa? Parecía que era Memo Choa por el atacado Pero la atacó La atacó que Oscar Jiménez Ahorita de derecha Ahorita de lo mejor Y Que atacado no te fallara ¡Gol! 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 Es que acaban de hacer dos cambios en Lecaxa y salió los a Gonzales y justo iba a comentar que por qué lo sacan, que yo hubiera sacado a Sendejas, pero mira fue el que metió el gol justo, me cayó la boca sin haber dicho nada. Y a ver si reacciona ya para bien en Lecaxa porque la verdad es que ha estado jugando de regular a mal. ¡Vamos! 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 6 6 7 10 9 11 ¡Gracias! ¡Gol! ¡Fien de defensa! ¡Gol! ¡A ver! ¡Esa era de los centrales! ¡Cayó el gol de... de la América! La verdad es que una desatención completa en la defensa Un centro, creo que fue de quién, de la Junta? Ya ni siquiera me fijé, pero solo vi que fue un error de la defensa, entró Santiago Naveda, ¿no? No, el gol fue de Fidalgo. Ah, más bien Naveda fue el que se entró. Gol de Fidalgo de cabeza. Ya se terminó el partido, perdió el Mencaxa, un partido bien planteado por el América, pese a sus bajas, y más parejo de lo que quizás esperábamos en un inicio, pero bueno, al final el funcionamiento como que no terminó de convencer, hubieron jugadas de gol, pero no se concretaron. Pero bueno, el lado bueno es que sí, definitivamente jugaron mejor que el partido pasado, eso sí hubieron muchísimas más llegadas de gol, estuvieron a nada de ese gol, sobre todo en el primer tiempo, y pues ahí se le ve una mejoría, aunque pues es la segunda derrota consecutiva, o sea, en las dos primeras jornadas dos derrotas, y la verdad es que, por como se ve ahorita, no pinta nada bien el torneo, ojalá y alcancen a reaccionar, y simplemente sea que todavía no se adapten los jugadores, sobre todo también Formiliano, que acaba de llegar, y no ha tenido chance yo creo que ni de entrenar bien bien con el equipo, y ya tuvo sus primeros 90 minutos, entonces, a ver qué tal el próximo partido contra Cruz Azul, que yo creo que yo lo veo todavía más difícil que este contra el América. Y bueno, gracias por haber llegado a este minuto del video, ojalá que les haya gustado, los próximos videos que grabemos esperemos ser en el estadio, y pues les agradeceríamos mucho su apoyo con la suscripción, y con like, compartiendo, comentando, y pues fuerza rayos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!